Por si tenían dudas que esto es persecución política, si tenían dudas que estas son las patrañas del gobierno, miren, usted viene al tribunal normal porque le radican cargos aquí todos los días a un montón de gente. Ah, pero es Mariana Nogales, miren. Arrestos especiales. Y no solo arrestos especiales, miren. Toda, toda, todo, todo, miren. Miren, toda la carretera bloqueada, miren. Toda la carretera bloqueada, policías aquí, policías allá, miren. 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 Y los corruptos son los que están allá adentro. Los corruptos son los que están nombrando y muiciando a esa señora. Los corruptos que tiene este país llevan metiéndolos ahí hace más de 20, 30 años. Todos empezando por tomar y ver a echar como jueces, fiscales. Esas personas del panel de fiscal independiente, busquen su historial para que vean. Todos son unos politiqueros corruptos. Tranquilo, Mariana. El pueblo está contigo. Tranquilo, Mariana. ¿Y cuál es el miedo? ¿Por qué tienen que tener eso lleno de agentes? Ah, porque saben que están haciendo un acto de corrupción utilizando el sistema judicial. Cuando tenían a Pedro Rosselló aquí, que lo sacaron aquí mismo, sin ningún cargo. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Pero que no se preocupen. Porque la historia, la historia está ahí. La historia está ahí. Aquí, a quienes arrestan, quienes van presos, son los estadistas. Son los del Partido Nuevo Progresista, los que de ahí siempre salen culpables. No ahí. Allá de la federal. Porque es el tribunal yanqui el que se tiene que llevar las personas que nombran a los jueces y los fiscales que están aquí. Y la historia está escrita. Les guste a algunos o no, la historia está escrita. Aquí, enjuician a los que están en contra del sistema. Y el sistema los enjuicia. El tribunal yanqui, como a ellos les gusta. Porque los yanquis no lo quieren. Pero sigan para adelante con sus patrañas. Sigan con sus viviendas. Sigan cucando al pueblo. Y ustedes le hacen algo a esta señora Mariana Ogales. Y prepárense. Prepárense. Que aquí la cacería de brujas será como nunca antes de la historia. Y podrán destruirla nosotros. No nos importa. Porque en el camino van a caer unos cuantos a través de la justicia que se va a alcanzar. No importa que seamos nosotros. Busquen. Vayan buscando muchos, muchos más. Que están cucando al pueblo de hoy.